bueno aquí tenemos dos ejemplos simultáneos por un lado está Ibel y Ibel por otro lado Amazon estamos buscando en Ibel el BQ Acuari X y en Amazon el BQ Acuari normal si notan ven que en ambos no aparece ninguno de los dos solamente aparece cover cosas así protectores y otros artículos ahora vamos a buscar otro BQ Acuari en Ibel vamos a buscar el BQ Acuari Pro en Ibel y en Amazon vamos a buscar el otro el BQ Acuari M5 para que ustedes vean una muestra de que no aparece en ambos ninguno aquí busco en Ibel el Acuari E5 y en Amazon sigo con el M5 buscando no aparece en Amazon lo que aparece es protectores de pantalla, pantalla, todo eso, accesorios para el M5 pero el celular en si no aparece en Ibel sigo con el Acuari E5 solamente aparece en accesorios aquí en Amazon vamos a buscar que algo que debe aparecer no aparece BQ Acuari M5 que es como una tablet que mayormente lo usan los niños y no puede casear y no está solamente aparecen accesorios protectores, protectores, cables yo un ejemplo en Ibel de un BQ Acuari M5 que lo que aparece es como la pantalla algo así, más pantalla, cosas así hola mis amigos de Baina Invento acaban de ver dos ejemplos simultáneos de que la gran mayoría de BQ son de colección y más adelante, más detalles contundentes, esto solo lo descubre Baina Invento no te lo puedes perder aquí veamos un ejemplo solo sin simultáneo en la propia página de BQ mire, aquí está el Acuari X2 está en 399 aquí abajo aparece Agotado en la versión negra Agotado oye, una compañía multimillonaria aquí abajo aparece también otro Agotado eso es para que ustedes vean un ejemplo evidente, ahí salían dos productos Agotados de tres de cuatro perdón y fácilmente uno le da a ese que aparece y dice que está en reserva que está en camino vamos a checar por aquí el Acuari X2 blanco arena dorado pero aquí este apareció aquí dice 199 dólares aquí seguimos en en la página web de BQ la página online de compra de la propia marca BQ este apareció el X2 blanco pero la gran mayoría no aparece este negro que apareció ahí abajo estaba Agotado aquí tenemos sigamos en la propia página de BQ vamos a seguir a ver más más series aquí estamos con el Acuari X2 blanco en la versión negra aquí hay una versión blanca del C Acuari X2 que está agotado solamente de esas dos versiones aparece en versión negra la versión blanca está agotada vamos a seguir con otra serie de la marca vamos a seguir con otra serie de la marca vamos a ver cual selecciono aquí aquí selecciono el Acuari B aquí dice que es la última unidad en versión negra en versión negra oye última unidad esta versión que es blanca como con otro color última unidad esas dos versiones son la última unidad de ese tipo del B que eso no puede ser posible eso no puede ser posible en una compañía multimillonaria como la que es BQ aquí tenemos el Acuari B Plus y la versión de abajo dice que está agotada es una muestra ya ha aparecido en el transcurso varios productos que están agotados y dos que nada más era la última unidad aquí tenemos esta versión la dice regístrese y le notificaremos una vez que este producto esté disponible oye no está disponible es otra muestra evidente de lo que yo he estado mencionando anteriormente el Acuari B Plus ese ese no aparece en el mercado porque parece que tienen cinco técnicos haciendo miles de celulares no se parece que es así pero el Acuari B Plus es el Plus ahí dice que está agotado ya han aparecido varias versiones de serie de ese tipo de celulares que están agotados desde la marca BQ vamos a a seguir viendo otras otras series de la marca el Acuari U2 en versión negra ese aparece abajo está agotado en la versión la versión negra también está agotada de esos tres apareció solo uno vamos a ver vamos a ver vamos a darle al Acuari U2 Black que se apareció este es 99 dólares con 90 para las otras dos versiones estaban agotadas sigamos por aquí en la página online de la marca el Acquari U2 Lite la versión de abajo está agotada solamente aparece la versión de arriba de 16 GB pero la versión de abajo agotada de dos de ese tipo solamente aparece uno vamos a seguir procediendo por aquí el Acquari X2 Pro ahí dice que está agotado en la versión negra y en la versión blanca también está agotado cuesta 389 dólares ahora vamos a entrar a una página china como los chinos tienen sociedad con esa compañía española no aparece el BQ Acquari normal vamos a buscar otra versión de BQ no aparece tampoco vamos a buscar otra versión tampoco aparece aquí el Acquari E5 los X5 solamente aparecen versiones de otros productos que llevan X5 pero no aparece el celular en sí y como les dije anteriormente la compañía tiene una sociedad con los chinos para fabricar ese producto de BQ entonces debieran tener no lo tienen no está si ustedes saben suscríbanse a mi canal esto es todo ¡Gracias!